El esclavo obedece No narramos nadie en perra Dos siete por dieciocho en L Aquel niño fue necio y ahora pega Rafagazo completo me la hace Para el topón Vamos en on Quiero más locos y siempre el terror No ocupo amenazas, solo tomo acción Para el topón Vamos en on Quiero más locos y siempre el terror No ocupo amenazas, solo tomo acción Pues Simón carnal ya sabes que quieres que te diga Si la raza quiere un flow bélico Flowleta les vamos a dar Yeah Soy nacido con papá Víctor Enamorrése tumbando macizo Como me miras yo también me fijo No me acalambro si los aterrizo Escuela del HSM Un intento solo fallé A los diecinueve ingresé Fui por mis sueños y le luché Chingado que pedo conmigo Me dije a mi cuando había sufrido Un accidente que atrasó mi camino Pero de huevos yo no me arrino No pude graduarme en las filas Me fui al curso contra guerrillas Nacido pela operativa Para el terreno forjar mi línea Se echó de menos el colegio Pero la abogacía medio puesto Y ahora bien pilas en la fiscalía Ministeriales ando bien recio De la tormenta va la calma Y ahora ya nadie me para A huevo no se lo esperaban Pa' que me tumben, está bien pelada Mi equipa son una Ramona bien perra Bien perra Dos siete por dieciocho Andele Aquel niño fue necio Y ahora pega Rafagazo completo Me la hace Para el topón Vamos en on Quiero un malo que les sirve el terror No ocupo amenaza Solo tomo acción Para el topón Vamos en on Quiero un malo que les sirve el terror No ocupo amenaza Solo tomo acción Me mané para el lado norte Después de mi curso de investigación A la huexilas de unidad especializada En combate El secuestro me reclutó Manoan de topones Si no están acostumbrados Si no están en puta Los tenemos ubicados Ya no me las venda Tengo mi labora en claro Voy y me defiendo Del crimen organizado Andamos de norte a sobre C En fortín y toques Van cuapza Hey Vengo de la nada Así comencé Dos cuestiones de suerte Y yo le chingué Guerreando Dejalo Tres letras voy representando Maleado y callado Mis acciones por si han hablado No ha quedado de mi la sombra Que en el pasado alguna vez fui Aquel morro cambia la esencia Es el paradigma que yo escribí Que vergas quiera apantallarme Si a su comando le pongo fin A mi no me digas Cuídate Cuíden sus test Pero de mi A mi no me digas Cuídate Cuíden sus test Pero de mi Ya Ahí quedó la dedicación Para la clave Fox Sin marcas y sin nombres Las acciones valen Las palabras salen Desde la zona altera Matamoros Hasta bolipas carna Ya se la sa Que siga el flauleta al perros Que siga el flauleta Para el topón Vamos en on Quiero más loco y le siembra el terror No ocupo amenazas Solo tomo acción Para el topón Vamos en on Quiero más loco y le siembra el terror No ocupo amenazas Solo tomo acción No ocupo amenazas Para el otro No ocupo amenazas Para el otro No ocupo amenazas Solo tomo acción Gracias.